Bueno amigos, qué placer. Estamos con Rolando Bedoya, uno de los prospectos latinos que está buscando su primera victoria en UPC. Primero cuéntame, Rolando, has ido a la otra parte del mundo, la otra mitad del mundo. ¿Cómo ha sido ese proceso de aclimatarse a un horario tan distinto, a una cultura tan distinta? ¿Cómo ha sido todo eso? Bueno, primero, hola, Jorjito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este viaje, ya he tenido un viaje anterior cuando fui para la pelea de Chardes para Abu Dhabi, entonces ya más o menos estaba ya algo pensado, pero igual fue un viaje un poco pesado porque fue durante un día ese viaje, fue bien cansado y estaba con el temor de la retención de líquidos, pero gracias a Dios todo está dando cierto, y está bueno. Me está gustando todo, Singapur me encantó, la gente, el lugar es bien bonito, y me está gustando, el cambio de horario no me está afectando mucho, la verdad. Ahora, Rolando, tú tuviste tremenda pelea en tu debut de UPC, una pelea, yo la vi muy cerrada, ganó Caos William. ¿Qué sacas de esa pelea, Rolando? ¿Qué sacaste de esa pelea? Yo te digo mi opinión, yo creo que tú, de alguna forma, presionaste, pero que te faltó un poquitico, ¿no? Para lograr, estuviste cerca, pienso yo. Bueno, en esa pelea yo creo que me confié mucho con los puntos, por eso es que no rigué más de lo debido, pensé que estaba ganando bien, en mi primer, segundo, tercer round, pensé que estaba ganando muy bien, y obviamente pensé que me iba a dar la pelea así o así, pero, lastimosamente no se dio, ahora, gracias a ello, estoy motivado, estoy con muchas ganas de entrar de nuevo, demostrar para que vean la gente quién soy realmente, porque han visto un Rolando, no sé, un ochenta, setenta por ciento, porque en verdad, el verdadero yo es un chico que va y siempre trata de acabar la pelea, siempre está presionando, siempre presionando, tratando de acabar la pelea de primero hasta en el segundo y tercer round. Rolando, ¿qué te dijo Diego Lima? ¿Qué te dijeron en Chute Box de esa pelea? ¿Cómo reaccionaron tus maestros a lo que pasó? Bueno, todos, muy felices de mi desempeño, de mi debut, todos piensan lo mismo que yo, porque yo me sentí ganador, y ellos también me vieron ganador, mucha gente me vio ganador, entonces, muy feliz con los comentarios de todos los chicos, siempre el apoyo de gente que no conozco, de gente que son amigas mías, o sea, la gente que podría decir que no le gustó mucho, también todos me dieron buenos comentarios, y súper feliz con eso. Mucha gente dice, se le fue la mano a Bofece, poniéndole a Caos William a un debutante, porque Caos William es un tipo que tiene experiencia en todo esto ya. Cuando tú escuchas eso, y tomando en cuenta la gente que piensa que tú ganaste, o que la cerraste bastante, te da motivo de decir, caramba, si me fue así con este veterano, ¿cómo me puedo ir con otro peleador? La verdad, yo creo que no se le fue la mano, es parte de, porque ya están en Bofece, todos los peleadores ya están de alto nivel, así que, nada, estamos para eso, para eso entrenamos todos los días, trabajamos mañana, tarde y noche, o sea, es algo que nosotros vivimos todos los días, o sea, no me pueden poner hasta, no sé, hasta el campeón, y yo me lo voy a enfrentar, y obviamente que voy a ir a ganar. Óyeme, Keenan Young, este muchacho Keenan Song, Keenan Song empezó muy bien, pero le ha ido un poco mal últimamente, de hecho estaba leyendo reportes de la prensa allá en Asia, él tenía hasta un poquito de miedo que lo cortaran en la empresa, ¿qué tipo de rival tú esperas? ¿Un rival que viene desesperado porque se está jugando su papel en la empresa? No, no lo conozco muy bien a Keenan Song en ese aspecto, cómo será de cabeza, si es fuerte o no, seguramente debe estar con una presión en la que dice, ya, tengo que ganar ahora, pero, quién sabe, ¿no? Al final nunca sabe uno de otro, pero, lo único, mi seguridad es que voy a ir a ganar esta pelea y voy a demostrar a todos los chicos de qué estoy hecho. Entonces, básicamente, básicamente la enseñanza es no dejar nada en manos de los jueces, la enseñanza es ir a matar sí por sí, desde el primer momento. Exactamente, llegar y demostrarlo tú en el juego, y si también responde, si comenzó con un golpe, nosotros le metemos tres. ¿Hiciste algo en específico en este campamento de la pelea anterior para esta? Algo que, sin que nos digas estrategia, ¿en qué más trabajaste, Ronaldo? En verdad, siempre en la chutebox trabajamos todo por igual, trabajando bastante, comencé a trabajar más mi juego en pie también, mi juego de jiu-jitsu, y ahora voy a tener que demostrar también mi grappling, ¿no? Porque en la primera pelea no demostré mucho, me quedé muy conforme con mi striking, entonces, es hora de demostrar mi juego completo, como soy yo, de MMA. Oye, pues nada, Rolando, por lo menos ya mojate los pies en la UPC, mojate los pies, ya sabes cómo está el agua, ya sabes cómo está todo, y esperamos que en esta segunda pelea nos vamos a levantar bien de madrugada para verte pelear, pelear, porque es como a las cinco de la madrugada de los Estados Unidos en el este, así que todo el mundo pendiente de la pelea de Rolando Godoya, señores, contra Keenan Son. Gracias, hermano, suerte, y que todo termine bien para ti allá. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Vamos con todo, que esa victoria es nuestra.